Estoy haciendo este video podcast porque me encontraron un tumor. Entonces, es domingo 4 de agosto, oficialmente un día antes de la cirugía, y ahorita estoy haciendo la maleta para irme al hospital. Como no tenía idea que llevarme al hospital, vi en el internet que llevarme. Así que me van a acompañar a empacar. ¡Qué emoción! Ok, entonces aquí tengo el hospital checklist. Y en el hospital checklist lo primero que tengo son documentos del seguro y de los exámenes que me he hecho, así que esto lo voy a meter en un folder. Tengo una pijama, me recomendaron que sea una pijama que me queda un poco grande y que tenga botones, así que estoy llevando esta pijamita de Skims, que me la compré como dos tallas más grande, así que creo que me va a venir súper bien. Es súper cómoda esta pijama, ¿ven? Tiene como botoncitos, cuellito. Lo único es que me queda muy grande, así que creo que para este momento es perfecto, porque no quiero tener nada apretado. Tengo manta, me dicen que los hospitales son súper fríos. Yo soy hiper, mega friolenta. Pantuflas, importante porque yo odio andar descalza y peor si no es de mi casa. Panties, medias, una bata, una muda de ropa para salir. Yo me quedo de dormir un día en el hospital, o sea una noche. Pasta de dientes, cepillo de dientes, cepillo de pelo, jabón de cara, desodorante, crema de cara. No me voy a llevar mucho skin care, literalmente solo jabón y crema. Kindle, me dicen que puedes pasar bien aburrida en hospitales. No sabía eso, no sabía ese pequeño dato. Cargador de mi compu, que digo de mi celular, no voy a llevar mi compu. Cámaras, estoy haciendo el b-roll con la cámara antigua y el vlog con esta cámara. Y lip oil o un humectante de labios. Creo que te sientes como bien seco. Es más, creo que voy a empacar como una pequeña cremita de cuerpo también para ponerme las manos si quiero después de la operación. Pero mañana me tengo que ir sin nada. Al menos eso leí en el internet. Mi doctor no me dio tantas recomendaciones, pero en el internet te recomiendan que vayas sin crema, sin desodorante, sin nada. También dicen sin pintura de uñas, pero yo tengo gel. Así que espero que no sea un problema. Y si sí es, ahí verán ellos cómo me la quitan. Capítulo 1, el diagnóstico. Entonces, Honey's, el 27 de julio de 2024, de este año, fui a chequearme con un ginecólogo. Y realmente yo no tenía ningún síntoma, no me estaba pasando nada raro, excepto que no me venía mi periodo. Después descubrí que el periodo no me venía por la pastilla anticonceptiva que yo estaba tomando, que le estaba mandando señales a mi cuerpo de subir la prolactina. Por ende, mi cuerpo pensaba que yo estaba embarazada. Entonces, decidí cambiar de ginecólogo. Yo la última vez que me chequeé en el ginecólogo fue noviembre del 2023. Usualmente las mujeres se chequean una o dos veces al año. Si no tienes hijos, es una vez al año, según yo, según lo que me han dicho a mí los doctores. Entonces, esta vez me chequeé en menos de un año porque estaba cambiando de ginecólogo. Voy a un ginecólogo nuevo simplemente porque quería cambiar de pastillas, porque yo sabía que estas pastillas estaban haciendo que no me venga mi periodo y se sentía muy raro. También estaba teniendo brotes de acné, cosas muy raras. Yo he estado en anticonceptivos por mucho tiempo y la verdad nunca había tenido efectos secundarios hasta ahorita que cambié de pastilla en noviembre del 2023. Entonces, me voy a un ginecólogo nuevo aquí en Ecuador y me hace el primer chequeo. Y el primer chequeo es que él extripa un poco mis senos y me sale leche. Y me dice, qué raro, por eso no te está viniendo la regla. Tu cuerpo de alguna manera está recibiendo hormonas de que estás embarazada. Y yo, qué raro. Después me hace el Papa Nicolau, que es un chequeo que te tienes que hacer todos los años y comencé a sangrar un montón. Y eso también nos pareció raro. Pasamos al eco vaginal. Y estoy haciendo todo esto muy detallado y como desde la completa honestidad porque creo que hay muchas mujeres que no saben de estas cosas o no se habla mucho de estas cosas. Cuando a mí me dieron mi diagnóstico, yo estaba en completo shock. Entonces, por eso estoy haciendo este podcast, este video, porque quiero compartir mi historia. Y si mi diagnóstico y mi historia ayuda a que alguien se vaya a chequear y que pueda prevenir esto o que alguien se sienta acompañado. Entonces, propósito cumplido. Realmente yo, durante este proceso, he estado buscando recursos online que me digan acerca de esto. Y hay muy pocos recuentos personales de esto. Así que los voy a llevar a través de toda mi trayectoria de encontrar un tumor en mi útero. Vamos a hacer el eco vaginal. El eco vaginal consiste de como un palo en donde le ponen un condón y te meten vía vaginal para poder ver tu útero desde adentro. Él comienza a ver mi útero y me dice, tienes un tumor. Y yo, en seco, como, ¿qué? Y me dice, tranquila, vístete y regresemos a mi consultorio. Entonces, sacamos las imágenes del eco y me dice, tienes un tumor que suele llamarse mioma de 7 centímetros. Aquí les estoy mostrando las fotos de mi útero. Y básicamente el mioma es todo esto que vemos acá. El mioma es bastante grande. Para que tengan una idea, mis ovarios tienen alrededor de 3.5 centímetros cúbicos de volumen. También este mioma tiene 60.3 centímetros cúbicos de volumen. Entonces, 3.5 comparado con 60.3. El mioma es bastante grande y es mucho más grande que mis ovarios en este momento. Así que esto pasó el 27 de junio de 2024. Me dice que lo más probable es que tengamos que hacer cirugía para sacar este mioma. Y el problema con este mioma, hay varios problemas, el primero es que la última vez que yo me hice un chequeo, que fue noviembre de 2023, estoy repitiendo las fechas varias veces para que podamos entrar en conciencia de que yo me hice un chequeo ginecológico bastante rápido. Es decir, usualmente tú te chequeas una vez al año. Esta vez yo esperé menos de un año para volver a hacerme un chequeo porque estaba cambiando de doctor. Entonces, el problema con esto fue que él me dijo, o tu anterior doctor no se dio cuenta de esto y esto lo has tenido por muchos años, o esta cosa en menos de un año ha crecido 7 centímetros y cuando ese es el caso, eso usualmente es algo cancerígeno. No vamos a saber qué es hasta que lo saquen y lo estudien. Yo estaba en completo shock. Ahorita me ven muy calmada hablando del tema, pero he estado, pasé noches como en mi baño llorando sola porque no podía creer el diagnóstico y me di cuenta lo privilegiada que he sido a través de mi vida, de que nunca me han dado un diagnóstico médico tan, tan, tan fuerte. No, nunca he padecido de ninguna enfermedad, gracias a Dios. Lo único que tuve fue una enfermedad autoinmune que fue lo que hizo que se me caiga el pelo, pero eso lo pude recuperar y pude solucionarlo. Pero algo que tenga que ver con mi útero y algo que sea tan serio como un tumor, nunca había tenido una experiencia así. Así que fue un shock. De hecho, ese día yo había ido al hospital sin mi carro y le pedí a mi novio que me recoja y cuando entró al carro me dice como, ¿qué tal te fue? Yo tipo, tengo un tumor. Y fue tan raro decirlo en alto. Y él como, ¿qué? Y le expliqué todo y como igual tratando de darle calma a él de que esto puede pasar. En verdad, en verdad estoy haciendo este video por lo siguiente que me dijo el doctor. El doctor me dijo, una de cada tres mujeres pasados los 30 años tienen tumores en el útero. Busqué en internet y resulta que sí. Es bastante común que pasados los 30 años estos tumores, esta fibrosis se forme en el útero. Usualmente son benignos y se les llama mioma. El mío ahorita es considerado mioma, pero no sabemos muy bien qué es hasta que lo saquen y lo puedan estudiar. Le pueden hacer como los exámenes que tienen que hacer para ver de qué están hechas de estas células. Entonces, ese fue el diagnóstico. Y a partir de eso comenzamos a planificar mi operación. Esto era junio y yo me había prometido que julio y agosto me lo iba a tomar light. No iba a viajar, no iba a sacar ningún programa en Danny Schulz Inc. Simplemente porque sentía que necesitaba un descanso para generar esta energía creativa, para poder también leer y educarme. Mucho de mi trabajo tiene que ver con hacer búsqueda y hacer research. Entonces, dije como, julio, me lo voy a tomar tranquilo. Sí, seguir haciendo contenido porque soy adicta a crear contenido claramente, pero dije, ok, me lo voy a tomar con calma, ¿no? Y de la nada me dan este diagnóstico terminando junio y a semanas de cumplir 31 años. Y estaba completamente incrédula al inicio. Creo que tenía esta mentalidad de como que esas cosas no le pasan a uno. Uno escucha que las personas tienen tumores, que las personas tienen cáncer y te sientes muy mal, pero nunca entenderás lo que es hasta que te toque a ti o hasta que le toca a un familiar cercano, me imagino. Entonces, el primer paso por el que pasé fue un poco sentirme rara porque de la nada sentía que algo extraño estaba en mi cuerpo, que no debía estar ahí. Ese fue uno de los primeros sentimientos que tuve que fueron muy extraños, porque esto ha sido todo un proceso y ahorita les estoy hablando el 3 de agosto a dos días de mi cirugía. Y se sintió bastante raro tener como algo que yo sé que no le pertenece a mi cuerpo, tenerlo adentro y saber que está ahí. Y la cosa que me dijo el doctor o lo que pudimos descubrir es que este tumor en específico está creciendo hacia afuera del útero. Entonces, al crecer hacia afuera del útero, está pegado al útero, pero está creciendo hacia afuera. Y cuando los tumores crecen hacia afuera, tienden a afectar otros órganos, como mi vejiga, como mi recto y tener problemas con ir al baño, etcétera. Entonces, el primer doctor que vi me dijo, yo te lo sacaría de inmediato. Obviamente fui a una segunda opinión, ya con todos los exámenes hechos. Y el segundo doctor tuvo la misma opinión de sacarlo lo más pronto posible, porque no sabemos si va a crecer, si va a seguir creciendo. Y él me dio la opción de esperar hasta diciembre. Estamos hablando de que estamos en junio. Me dijo, podemos esperar a diciembre y ver si creció. Si creció, te lo sacamos. Y si no creció, te lo puedes dejar ahí. A pesar de que estás saliendo fuera de tu útero, hay una posibilidad de que puedas vivir tranquila, teniendo esto y no tener la necesidad de sacarlo. Entonces, aquí evalué mis opciones. Y esto vino con un proceso psicológico acompañado muy importante para poder tomar una decisión desde la calma y poder tomar una decisión que está alineada a lo que yo quiero en el futuro. Y cuando apenas me encontraron este tumor, yo le pregunté al doctor, ¿esto afecta mi posibilidad de tener hijos? Lo cual fue hasta un poco irónico en el momento que estaba pasando, porque yo justo estaba en esta etapa de cuestionarme mucho si quiero ser madre. Estaba a punto de cumplir 31 años. Y este tema de la maternidad, como saben, y lo escucharon en el podcast y en YouTube, ha sido un tema que ha estado rondando mi cabeza por mucho tiempo. Y él me dijo, no, probablemente no vas a tener ningún problema teniendo hijos, justo porque tuviste la suerte, entre comillas, si se puede llamar suerte, de que este tumor esté creciendo hacia afuera de tu útero en vez de adentro. No está tocando tus ovarios, no está en los tubos, sino que está creciendo hacia afuera. Y yo, OK. Entonces, lo que siguió después de ese primer diagnóstico fue una serie de exámenes. Entonces, el primer examen que me hice fue una resonancia magnética completa de mi cuerpo, lo que se le llama MRI, nunca me había hecho un MRI. Y el punto de este examen era ver si yo tenía fibrosis en alguna otra parte de mi cuerpo, sea en mis senos o en alguno de mis órganos, para ver si estas células se habían esparcido de alguna manera. Y cuando vas a un MRI, te tomas un líquido y te meten en una máquina muy pequeña. Tienes el techo aquí, en frente de tu nariz, y tienes que quedarte lo más quieta posible. Ese examen duró alrededor de 40 minutos y tenía mucha ansiedad entrando a ese examen. Pero, por suerte, no soy una persona que sufre de claustrofobia ni nada. Así que, de hecho, ese examen fue mucho más fácil de lo que pensé. Creo que los exámenes de sangre me costaron más porque odio que me saquen sangre. Los exámenes de sangre que me mandaron a hacer, aquí estoy con todos los documentos que me mandó mi doctor, pero hicimos muchos exámenes, pruebas hormonales de química sanguínea. Queríamos ver mi antihemuleriana, que es la hormona que te indica qué tanto estás ovulando. Vimos hematología, hicimos examen de orina, absolutamente todo. Me mandaron un montón de exámenes para hacerme y estos exámenes me los hice el 27 de junio. Bueno, de hecho, me los hice el 28 de junio. Entonces, un día después de que me dieron este diagnóstico de que tenía este tumor. Y ese es el diagnóstico en sí, que tengo un mioma de 7 centímetros creciendo en mi útero hacia afuera y que lo más sensato sería sacarlo porque puede seguir creciendo y también porque puede afectar a otros órganos que están cerca de mi útero. Así que vamos al siguiente capítulo. El capítulo 2 es el terror y el miedo alrededor de la cirugía. Entonces, yo sé que esto va a ser algo como capaz particular para mi caso. Les voy a acercar. Pero yo soy una persona que nunca ha entrado a un quirófano. He tenido la suerte de que no me tengan que operar por nada médico y tampoco por nada estético. Entonces, yo soy una persona que nunca ha estado bajo anestesia general. Soy una persona que nunca ha entrado a un quirófano y soy una persona que no la han abierto nunca. Un bisturí no ha tocado mi cuerpo. Y si bien eso es una bendición, también comencé a generar este terror y este miedo alrededor de que me duerman y de estar inconsciente. Y también de lo que va a pasar con mi cuerpo. Es decir, las cicatrices que me van a quedar, cómo va a cambiar mi cuerpo. Aquí puedo abiertamente decir que yo soy una persona súper vanidosa. Y no me da vergüenza decir eso. No creo que es un atributo negativo. Creo que se le ha dado una connotación muy negativa al ser vanidosa. Pero sí me importa mucho cómo me veo y me cuido mucho y cuido mi cuerpo y me cuido a mí misma. Y voy al gimnasio todos los días y medito y leo y escribo y voy a caminatas. Entonces, como pensar en que mi cuerpo iba a pasar por todo esto, por lo cual nunca ha pasado, me comenzó a generar un terror incontrolable en mi cerebro, en mi subconsciente. Y comencé a tener terrores en la noche, que creo que se le puede llamar como sleep paralysis. Pero cuando pusimos ya una fecha para la cirugía, que es el 5 de agosto de 2024, me comenzaron a explicar la cirugía. Y básicamente la cirugía podía ser como cesárea, pero encontramos una manera de que sea a través del ombligo. Entonces, me van a hacer una incisión en el ombligo. Estoy parando para mostrarles, pero básicamente la idea es hacerme una incisión en el ombligo hacia arriba y de ahí voy a tener tres incisiones que le acompañan a la incisión del ombligo. Esta cirugía se llama la parascópica, creo, pero me tienen que hacer como unos huecos aparte del hueco que me van a hacer en mi ombligo porque inflan la barriga. Y a través de cámaras y los huecos que hacen pueden meter sus utensilios médicos para poder agarrar el tumor, lo meten en una bolsa dentro de mi cuerpo y van sacando el tumor pedazo por pedazo a través de mi ombligo. El doctor sí me dijo que me prepare para que la cirugía sea un poco más larga que una laparoscopía normal porque ya que el tumor mide 7 centímetros, se van a tardar un rato en poder sacarlo pedacito a pedacito. Me dijo, te puedo hacer una operación tipo cesárea, pero tampoco sería lo más inteligente porque el tumor está saliéndose del útero y no está tanto adentro del útero. Acto seguido, comienzo a tener pesadillas. Pesadillas y aquí lo voy a hablar tan, tan, tan crudamente para que si alguien está pasando por esto, no se sienta solo y sepa que es normal. O bueno, si le pasa más de una persona, yo siento que es normal. Pero primero comencé a sentir un rechazo a la cirugía enorme, un rechazo enorme a que abra mi cuerpo, a que mi cuerpo quede con cicatrices que no quiero tener en mi barriga porque, de nuevo, siendo una persona vanidosa y también en la industria en la que me muevo, yo muestro siempre mi barriga. Entonces, como que tener una cicatriz, yo no sé cómo cicatrizó. Yo he tenido caídas y raspados que se han cicatrizado, pero ya en cuanto a algo que me abran y me cozan, no he tenido experiencia con eso. Así que no tengo idea cómo voy a cicatrizar, no sé si van a quedar cicatrices muy grandes. Y estoy hablando de estos primeros miedos. Ojo, estas ya no son cosas que me preocupan, pero vamos a pasar por todo el proceso juntos, para que podamos estar todos al tanto. Entonces, el primer miedo que sentí fue el rechazo a la cirugía. No me quería operar, no me quería operar, no quería que abra mi cuerpo, no quería que me duerman. Y de ahí pasa el terror a que me duerman. Entonces, este sentimiento de estar completamente inconsciente y que estén haciendo con tu cuerpo diferentes cosas que tú no sabes que te van a hacer. Y aquí esto no tiene nada que ver con mis doctores. Mis doctores probablemente son de los mejores que existen en la ciudad en la que vivo. Y les confío muchísimo, pero solo como este estar completamente inconsciente y sin poder moverte y que las personas estén ejecutando procesos con tu cuerpo me generaba muchísima ansiedad. Y aquí comencé a tener terrores hasta de como noticias que he visto online acerca de paciente que está en coma 10 años, se queda embarazada porque la violaron en un hospital. O sea, como que comienzan a venir todos estos headlines que he leído en el internet y comienza a generarse este terror dentro de mí sobre la cirugía. Y me da risa porque yo siempre he sido como que, ay, qué ganas de operarme las boobs y qué ganas de hacerme esto y lo otro. Y cuando llegó la hora de la hora de en verdad pasar por una cirugía de verdad, por una operación y que me duerman, estaba completamente aterrada. Comencé a tener esto que se llama phantom pains. Entonces, al yo ya saber que la cirugía iba a ser a través de mi ombligo, comencé a tener estos dolores en el ombligo. No me han hecho nada todavía, pero tenía estos sueños en donde veía que abría mi ombligo y salía sangre y salía como un monstruo de mi ombligo y me levantaba en la noche como sudando frío y con dolor en el ombligo y dolor como en el útero. Ojo, yo no fui a hacerme este chequeo porque yo tenía alguna molestia o algún dolor. Este dolor apareció creado por mi mente. Simplemente por pensar en que me van a abrir el ombligo y me van a sacar algo por ahí, me comenzó a doler el ombligo bastante. Y tengo terror a que la anestesia me caiga mal y no me despierte de nuevo. Yo sé que estos terrores son bastante descabellados y no tienen mucha contundencia detrás, no tienen muchas pruebas detrás. Sin embargo, estos son los terrores que comenzó a generar mi subconsciente acerca de todo el tema. Y también me comenzó a dar muchísimo miedo la recuperación. Me dijeron que probablemente voy a tener que estar acostada por dos semanas, que después voy a poder caminar un poco y así, pero que no puedo hacer ejercicio por un mes y medio mínimo y no puedo recoger nada. Entonces, esta operación viene un mes antes de mudarme a México por tres meses y también el no poder tener ejercicio físico por casi dos meses me afecta porque más allá de lo vanidoso y de que quiero que mi cuerpo se vea bien, más que nada el ejercicio para mí es una manera de soltar, es una hora de mi día en donde me olvido de todas las cosas que están en mi mente, en donde me doy ese tiempo para mí y estoy conmigo misma y estoy como empujando ciertas cosas que pensé que no podía hacer y viendo cómo mejoro ciertas cosas. Y la idea de no tener eso por un mes y medio me comenzó a también crear este miedo, este temor de qué efectos va a tener eso en mi salud mental. Mi salud mental sí depende mucho del ejercicio físico que hago, de las caminatas que tomo, de salir al gimnasio, de salir de mi casa. Entonces pensar que no voy a tener eso por dos meses me preocupa un poco cómo va a estar mi estado mental sin tener esas endorfinas. Y el otro miedo que surgió o la otra cosa que comencé a sentir es como este desconectarme de mi feminidad. Obviamente el útero está conectado con todo nuestro poder femenino, con nuestra energía femenina, con nuestra feminidad. Y al sentir que hay un objeto ahí que no debería estar y al sentir que algo ha crecido con tanta fuerza y con tanta rapidez, si es que en verdad yo no lo tenía hace menos de un año y ha crecido tan rápido, comencé a generar como este rechazo hacia mi feminidad y hasta sentir un poco de vergüenza, vergüenza de que mi órgano reproductivo, o que es de donde viene la vida, la vida de todos nosotros, está fallando o que tiene algo malo con él, que algo malo está pasando ahí, que no estoy cumpliendo casi que mi rol de mujer al tener mi útero no saludable. Y ojo, creo que mi útero estaba bastante saludable, pero es más como ese sentimiento de fallar como mujer, porque este órgano que no representa tanto como mujeres y este órgano que es tan importante comienza a producir estas células que no deberían estar ahí. Entonces comienza como esta batalla mía con mi feminidad un poco, sentir que será que esto me pasó porque pasó demasiado en mi energía masculina, será que esto me pasó porque he expresado anteriormente que quizás no quiero tener hijos y es la manera de Dios que me está castigando por eso. O sea, les estoy hablando de todas las cosas que surgieron en mi mente, y de nuevo, viéndolo desde afuera, solo como big picture, es algo que le pasa a una de cada tres mujeres pasados los 30 años, es algo muy común, hablando con personas, muchas personas me decían, a mí también me pasó, personas de mi vida cercanas, porque no he hablado de esto en redes sociales, pero personas cercanas de mi vida, como que yo también tuve eso y me operaron. A mi tía también se lo encontraron el año pasado y lo operaron y está súper bien, como que todos los resultados que he escuchado de personas conocidas han sido muy positivos. Pero también me di cuenta lo común que es de esto y me pregunto si hay otras mujeres que han tenido como estos sentimientos también alrededor de su cabeza, especialmente mujeres que todavía no son madres, de cómo sentir que ese órgano que es tan vital y es tan importante para lo que nos representa como mujeres, que esté fallando o que simplemente esté haciendo cosas que te pueden detener de tener hijos. Así que ese es el resumen de mis miedos, esos fueron un poco los temores y a raíz de estos miedos paralizantes, porque las pesadillas las estuve teniendo por varias noches y el dolor en el ombligo, todavía cuando hablo del tema como que me comienza a doler el ombligo. Claramente son cosas muy mentales, pero me pregunto si hay otras personas que lo han tenido y también cuando comenzaron todas estas preocupaciones alrededor de mi cirugía, cuando ya pusieron la fecha y cuando ya era una realidad que me iban a operar, yo dije, necesito un acompañamiento psicológico de esto. Yo he trabajado como psicólogo por ya cuatro años y comenzamos a pasar por un proceso terapéutico para poder manejar la mente, porque los doctores, los ginecólogos, están a cargo de mi cuerpo físico, sin embargo, sí creo que si puedes y tienes la posibilidad de tener acompañamiento psicológico durante uno de estos momentos es muy importante porque a mí me cambió completamente la perspectiva de lo que me estaba pasando. Así que vamos a ir al capítulo tres, que es...